¡Gracias! 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 ¿Te falta parque? En el mes de los parques, elige vivir tu parque. Ven y conoce todos los parques que el gobierno tiene para que celebres cumpleaños. Disfrutes la naturaleza y todo esto gratis. Elige vivir tu parque. Ven con tu familia al parque. Y elige vivir sano. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. ¡Gracias!